Ya nos acompaña en la mesa los desayunos Pablo Chindique, secretario de la Organización de Podemos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Un placer estar aquí, muy bien. Nos queríamos perder esta semana santa al pie del cañón trabajando. Bueno, la actualidad manda y los que estamos trabajando para intentar cambiar las cosas y humildemente al servicio de la ciudadanía, pues nos toca currar. ¿Qué le parece lo que está pasando en Cataluña y en Bélgica y en Alemania y en Escocia a vueltas con Cataluña? Bueno, yo por un lado creo que cada vez hay más gente que mira todo este conflicto no solamente con preocupación sino además con tristeza y creo que estamos viendo una manera muy irresponsable de comportarse por parte de los líderes de muchos partidos políticos. Yo creo que el independentismo ha apostado por la irresponsabilidad en los últimos años y creo que también ha apostado por la irresponsabilidad del gobierno del Partido Popular y también, bueno, también últimamente Ciudadanos con sus declaraciones. Creo que cuando uno es presidente de España uno tiene que hacer todo lo posible para que haya fraternidad entre los diferentes pueblos de nuestro país, para que la tensión se rebaje y para que las cosas se solucionen dialogando y haciendo política. El Partido Popular ha hecho todo lo contrario, se ha puesto detrás de la policía y de los jueces y creo que eso no augura nada bueno y no lo digo yo, lo ha dicho Felipe González, que no es sospechoso de votar a Podemos. Escuchemos muy recurrentemente y estos días, este fin de semana tan intenso en Cataluña también, que la solución para Cataluña no es judicial, pero si sus dirigentes incumplen la ley, ¿qué tienen que hacer los jueces? ¿Mirar para otro lado? ¿Qué tiene que pasar? Con independencia de que tienen que sentarse a dialogar los representantes de la ciudadanía, que son los políticos. Bueno, hay muchas dudas jurídicas sobre cómo se está aplicando la ley. Recientemente sabíamos que una serie de personas que rodearon a 400 cargos públicos en Zaragoza, donde había niños, donde había periodistas, que hablaron de que había que ejecutar a esos cargos públicos que estábamos ahí dentro del pabellón, que lanzaron una botella contra la presidenta de las Cortes de Aragón, que la mandó al hospital, y entre los cuales había cargos del Partido Popular, pues se van a librar. Entonces, yo creo que hablar del cumplimiento de la ley está bien. Yo creo que las cosas que no son legales tienen que tener su castigo, pero creo que hay bastantes dudas de si no se está yendo más allá de la aplicación de la ley. El propio auto del juez de Arena, uno lo lee, y ahí, además de análisis político, hay análisis psicológico, análisis, en fin, que excede lo judicial. En todo caso, yo creo que es mala noticia. Yo creo que la ley hay que acatarla, pero creo que también se puede criticar la aplicación de ella cuando uno entiende que va más allá de ciertos límites. Y creo que es un hecho objetivo que en este asunto no está ayudando una aplicación tan dura de nuestra legalidad a este conflicto político. Y más allá de lo judicial, de la vertiente judicial, que evidentemente es muy intensa, y más en días como el de hoy, está la vertiente política. Yo le quiero preguntar, es muy complicado, pero desde Podemos, desde... en común Podemos, ¿qué piensan? ¿Dónde está la solución? ¿Qué se puede hacer? Porque veíamos hace un momento, yo leía la última declaración del Sartadi, que es otro nombre que suena como posible presidenta de la Generalitat. Ella, por cierto, se ha descartado, se ha autodescartado, ha dicho que no hay ninguna novedad sobre eso, pero ella dice, hay que buscar ahora la manera de hacer presidente, no simbólico, sino presidente a Puigdemont. Esa es la salida que ofrece el Sartadi. ¿A ustedes qué le parece? Bueno, el propio PEDERCAT ha descartado eso. Mandaba ayer una carta a su militancia diciendo que no hay que ir por ahí. Yo creo que en Cataluña sería bueno que hubiera gobierno, y lo lógico es que fuera un gobierno independentista, con la mayoría independentista que ha ganado las elecciones, y nosotros a ese gobierno le haremos oposición, que es donde nos han colocado los ciudadanos. Pero en todo caso, creo que lo que hay que hacer es intentar dialogar, y aquí, modestamente, creo que mientras Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno, esto va a ser imposible. Al Partido Popular, pues hay que echarlo de la Moncloa por un montón de motivos. Hay que echarlo de la Moncloa porque es un partido corrupto, que utiliza el dinero público para enriquecerse ellos mismos y a sus amigos en el poder económico. Hay que echarle porque su política económica es un desastre para la gente trabajadora, para los pensionistas y para las mujeres, y hay que echarle porque no sabe gestionar la complejidad territorial de nuestro país. Creo que es un hecho demostrado que el señor Mariano Rajoy no tiene la altura de Estado que hay que tener para gestionar el problema catalán. Y, modestamente, creo que es uno de los motivos más que apoyan lo que nosotros intentamos humildemente hacer cuando planteamos la moción de censura. Creo que si no se va Mariano Rajoy de la Moncloa, esto no va a tener arreglo. Y respecto del gobierno catalán, como digo, creo que le toca a los partidos independentistas llegar a un acuerdo e investir un presidente. Lo hablábamos hace un instante, antes de que usted llegara, hay otro asunto, hay muchos que dependen de la situación de la política en Cataluña, pero hay uno que fundamentalmente depende de eso y es la aprobación no de los presupuestos. ¿Y por qué depende de eso? Porque uno de los que posiblemente o previsiblemente está cerca de apoyar las cuentas del gobierno es el PNV, que ha dicho que no se va a sentar a negociar hasta que no se desactive el 155. ¿Usted cree que va a haber presupuestos? Bueno, el PNV al final acabó apoyando los presupuestos el año anterior. Yo creo que el PNV se hace derrogar y ya veremos lo que acaba pasando. Y no olvidemos que también hace falta el voto del señor Quevedo, que se presentó en coalición con el Partido Socialista en Canarias. Creo que respecto a los presupuestos, lo que hay que decir es que se nos olvida muchas veces que el Partido Popular gobierna en minoría. Lo digo porque cuando nosotros planteamos la necesidad de desalojar del gobierno a M. Rajoy, hay partidos que nos dicen que no dan los números. Bueno, pues si no dieran los números para sacar a Mariano Rajoy del gobierno con una moción de censura, entonces los presupuestos se aprobarían automáticamente, porque significaría que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta a su disposición. Y no la tiene. Le hace falta el PNV y le hace falta el señor Quevedo. En todo caso, creo que unos presupuestos prorrogados del año anterior o unos nuevos de este año van a ser igual de malos para la ciudadanía. Pues porque el Partido Popular abraza la austeridad, sigue pensando que es más importante pagar la deuda de los bancos alemanes que revalorizar las pensiones en nuestro país y por lo tanto, bueno, pues una prórroga o unos presupuestos nuevos. Lo único que van a cambiar es la estabilidad simbólica que tenga Mariano Rajoy al frente de la presidencia, pero no la vida de la gente. Tendría que haber otro gobierno distinto para mejorar las condiciones de vida de la gente. Hemos visto, una más se ha prosigido a la mesa, hemos visto manifestaciones y algunos disturbios en el día de ayer en Cataluña y hemos visto muchas manifestaciones en los últimos días en las calles. Pensiones, también a vueltas con Cataluña la semana pasada, los propios disturbios de lavapiés. Y esto relaciona el asunto con lo que yo le quiero preguntar y es que usted mismo, además creo que era usted mismo el que anunciaba por parte de Podemos una primavera caliente. ¿Se referían a esto que está moviendo últimamente en las calles? Bueno, yo creo que son asuntos con órdenes políticos completamente diferentes. Una cosa es lo que ocurrió en Lavapiés como resultado de la muerte desafortunada de un mantero. Otra cosa es las manifestaciones en Cataluña de apoyo a los líderes independentistas encarcelados. Y una cosa muy diferente, porque va directamente a la política social del gobierno, es lo que vimos el 8 de marzo y lo que vimos con los pensionistas en la calle. Esas dos manifestaciones que yo creo que dan una lección a los que estamos en política y al conjunto de pueblos en nuestro país, creo, humildemente, hablan de cómo estamos saliendo de la crisis, de una recuperación que llega al PIB, que llega a los números macroeconómicos, pero que no llega al bolsillo de la inmensa mayoría de la gente de nuestro país. Ya sean mujeres, ya sean pensionistas, ya sean parados, o ya sean personas en riesgo de pobreza y exclusión. Y creo que es bueno que cuando un gobierno, bueno, pues solamente saca de la crisis a los que más tienen, pues la gente trabajadora salga a la calle y diga que tiene derechos y en qué gobierno debería estar ahí para satisfacer esos derechos. Nos acompañan en la mesa Elsa García de Blas, Vieto Rubido, Marisa Cruz y Agustín Valladolid. Los cuatro quieren formular preguntas. Elsa, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo le quiero preguntar por unas palabras de Xavier Domènech, que es el líder de Cataluña en Comú, que es su referente en Cataluña. Él se ha mostrado dispuesto a explorar un gobierno de gran coalición. Ha hablado de una alianza transversal y progresista. Me gustaría preguntarle con qué partidos creen ustedes que podría formarse ese gobierno y con qué presidente. Bueno, esto es lo que ya dijimos en campaña. Es decir, no es nada nuevo. En Cataluña hay dos bloques brutalmente enfrentados que están haciendo daño no solamente a la sociedad catalana, ese enfrentamiento, sino a conjuntos de la sociedad española. Creo que lo vemos también en Madrid, ese enfrentamiento, no solamente en Barcelona. Y son, por un lado, el bloque independentista y, por otro lado, lo que nosotros llamamos bloque monárquico o bloque del 155. Nosotros ya en la campaña dijimos, la única manera de que este conflicto político pueda tener solución es que se abandone la política de bloques. Y en que esa lógica que lleva a Esquerra Republicana de Cataluña a aliarse con el peor partido de los recortes y de las cargas policiales contra el 15M en Plaza Cataluña, que es el PDGAT, que es Convergencia y Unión, esa lógica que solamente habla del eje nacional y no habla de los problemas de la gente, se rompa. Nosotros ya dijimos, estaríamos dispuestos a hablar con Esquerra, a hablar con el PSC, para intentar hacer algo. Creo que los números no dan. Creo que los números no dan. Creo que los únicos números que dan en estos momentos es para que haya un gobierno independentista. Lamentablemente, porque no es nuestra opción y nosotros vamos a hacer oposición a ese gobierno. Pero bueno, ojalá se encontrara una vía en la que se pueda formar un gobierno progresista algún día en Cataluña. Me temo que eso no va a ser mañana. Ahora, nosotros, hablar con partidos progresistas, por supuesto, ya lo decíamos en campaña, nos ponen un candidato neoliberal como el señor Turul, pues votamos en contra. Pero con partidos progresistas nosotros podemos hablar. Vito, adelante. Buenos días, señor Echanique. Vamos a ver, ustedes muestran una gran comprensión hacia las fuerzas independentistas catalanas que, curiosamente, van contra lo que ustedes dicen defender. Por ejemplo, la gente de Esquerra no quiere entender la solidaridad con un murciano, con un señor de Badajoz, con un señor de Lugo. ¿Cómo se compadece o cómo se puede convivir la supuesta defensa que hacen ustedes de valores históricos de la izquierda, de solidaridad, en fin, de un mejor reparto de la riqueza, con el apoyo a unos partidos cuya esencia es decir que nosotros tenemos una riqueza que no queremos compartir con los demás? Bueno, está bien que usted repita que apoyamos a los partidos independentistas, pero es mentira. Entonces, quiero decir, es una manera como bastante problemática de comenzar una pregunta, a partir de una mentira. Entonces, básicamente, yo lo que le tengo que contestar es que no apoyamos a los partidos independentistas, con lo cual todo el resto de la pregunta pues tiene poco sentido. Bueno, me quedo tranquilo sabiendo que no los apoya. Quédese completamente tranquilo, se lo garantizo. Bueno, me voy a este lado de la mesa, Marisa Cruz, adelante. Sí, yo quería insistir un poco en la pregunta de Elsa, porque no solamente Domènech habló en esos términos de superar bloques, sino que también lo hizo Mikel Iceta. Y Mikel Iceta no lo dijo con toda claridad, ni mucho menos, pero parecía sugerir como que se postulaba a él como figura de árbitro, para aglutinar ese frente de fuerzas progresistas del que usted habla, que efectivamente pasaría a depender de ustedes, porque si ustedes dicen, como me ha parecido entenderle, que en ningún caso apoyarían a nada donde estuviera el PDCAT, eso se desmorona. Si entramos en esa dinámica y en esa propuesta de Mikel Iceta, ¿cree usted que puede haber una ruptura entre el Partido Socialista Obrero Español y el PSC? Porque Pedro Sánchez parece que no está muy de acuerdo con esos planteamientos que hace Mikel Iceta. Y segundo, que me confirmara que usted nunca entraría, ustedes nunca entrarían a un acuerdo del que formara parte el PDCAT. No, claro, eso ya lo comentaba antes. El PDCAT está en el mismo grupo parlamentario que Ciudadanos en el Parlamento Europeo. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que tanto el PDCAT como Ciudadanos como el Partido Popular defienden políticas económicas que le van muy bien a la gente que tiene mucho dinero, que le van muy mal a la gente trabajadora y a la gente corriente. Por lo tanto, nosotros no vamos a infligir daño sobre las clases populares catalanas apoyando a una persona del PDCAT. Eso, por supuesto. Yo, sinceramente, creo que no dan los números para hacer algo diferente a un gobierno independentista. Creo que los independentistas han ganado las elecciones. En Cataluña, seguramente, el señor Mariano Rajoy esperaba otra cosa. Esperaba que no ganaran los independentistas las elecciones, esperaba que no hubiera una catástrofe en su partido y se quedara casi como una fuerza extraparlamentaria del Partido Popular en Cataluña y seguramente esperaba que su principal enemigo, que es Ciudadanos, por lo menos electoral, porque luego pactan todo en el Congreso de los Diputados, pues no creciera tanto, pero le salió mal la jugada y han ganado, lamentablemente, las elecciones en Cataluña los partidos independentistas. Yo creo que no dan los números para hacer otra cosa y creo que seguramente eso es lo que va a acabar pasando, que va a haber un acuerdo de algún tipo entre el PDCAT, entre Esquerra y la CUP para formar un gobierno independentista en Cataluña. Respecto del PSC, no voy a entrar en la dinámica interna de los diferentes partidos, pero sí que creo que el PSC ha sufrido en Cataluña con todo esto, con la posición del PSOE. Creo que es evidente cuando dimiten alcaldes del PSC en ciudades de 200.000 habitantes, cuando Nuria Parlón sale de la ejecutiva del PSOE, creo que el PSC ha sufrido, creo que ha sufrido porque el PSC está en Cataluña y entiende la fractura que esto está provocando en la sociedad catalana y no entiende que se apoyen medidas tan duras como el 155 o como la actuación de la Fiscalía, que es lo que le ha permitido a Llarena encarcelar a líderes políticos catalanes. Agustín. Yo lamento insistir, pero hay un aspecto de sus respuestas que creo que queda sin contestar. Ustedes son muy irrespetuosos con la autonomía de los partidos que se incluyen en su operación política, en su opción política. En el caso de Cataluña es evidente. Hoy el presidente del Parlamento está abriendo una ronda de consultas. Si Xavi Domenech viene esta tarde o llama esta tarde y dice tenemos la posibilidad de romper esa política de bloques incorporándonos a un gobierno transversal en el que estén Esquerra, PDKAT y otros, ¿qué le van a decir ustedes al señor Domenech? Es que no va a decir eso, Xavi Domenech. Si está el PDKAT en un gobierno, pues no se va a producir eso. Pero ayer se dieron un abrazo todos los... Bueno, yo me llevo... Yo me llevo muy bien con Roberto Bermúdez de Castro, que es la mano derecha de Solaria de Saez de Santa María para aplicar el 155 en Cataluña porque fuimos los dos diputados, él de Partido Popular y yo de Podemos en el Parlamento Aragonés. Y eso no significa que nosotros vayamos a gobernar con el PP. Eso no va a pasar. Xavi Domenech no va a decir que va a entrar en un gobierno con el PDKAT. Pero no hay una prioridad... Como no lo va a decir, pues... No hay una prioridad que romper esa política de bloques por encima, más allá de que ustedes, y lo sabemos todos, no estén de acuerdo con la política económica o social que han desarrollado los herederos de Convergencia. Parece un poco... Bueno, lo que pasa es que la economía la economía es algo que ya ha roto España. Es decir, nosotros hablamos... Se habla mucho en los medios de comunicación de que el independentismo intenta romper España, pero los rincos ya se han independizado del resto de la sociedad. Por lo tanto, nosotros no podemos avalar opciones políticas que apuestan por aumentar la desigualdad, que apuestan por que la gente que lo está pasando mal lo pase todavía peor, y que los poderosos y los que controlan el chiringuito económico lo sigan controlando. Es decir, claro que el problema territorial es un problema serio de nuestro país, y que la irresponsabilidad del gobierno es lamentable. Pero es que la economía también ha fracturado y gravemente nuestra sociedad. Si no, preguntémoselo a los pensionistas y las pensionistas que hemos visto en las calles los últimos días. Nosotros no podemos avalar con nuestra acción política políticas de recortes y políticas que de manera voluntaria infringen daño a la mayoría de la población, ni en Cataluña ni en ninguna otra parte. Ojalá se encuentre una vía para, por un lado, solucionar el problema territorial, pero también, y fundamentalmente, porque afecta al conjunto del Estado el problema social y el problema económico. Como digo y como he repetido a lo largo de la mañana, creo que no dan los números. Creo que los números solamente dan para hacer un gobierno entre los partidos independentistas. Pero si se encuentra una manera de hacer un gobierno que sea social y que rompa los bloques entre independentistas y monárquicos, pues nosotros intentaremos ayudar a que eso pueda pasar. Creo que los números no dan. Pero si se encuentra una vía para que no haya políticas que castiguen a la gente trabajadora y para que el conflicto territorial podamos pasar página de él, nosotros intentaremos ayudar con eso. Ya digo, lo veo complicado a la vista de la distribución de escaños del Parlamento de Cataluña. Tres preguntas en un minuto. ¿Me acerta el reto? A ver si puedo. Bueno, seguro. Poder puede. Lo intento. Lo intento. Lo intento. Lo intento es que quiera, porque yo ya estoy... Esto es tú como me lo sé. Lo intento. Entrevista hoy del diario .es, Albert Rivera. Dice, la competencia del voto joven no está entre Partido Popular y PSOE, sino está entre Podemos y Ciudadanos. ¿Comparte esa afirmación? Bueno, creo que es una afirmación basada en encuestas y creo que todas las encuestas dicen más o menos eso. ¿Manuela Carmena será la candidata al Ayuntamiento de Madrid otra vez? Espero que sí. Y creo que cada vez estamos más cerca de que lo sea. Pero habría que preguntarle a ella. Yo quiero que sea la candidata. A ella, cuando la tenga a tiro, no dude que le preguntaré, pero hoy le pregunto a usted. Y otra parecida, pero que ya verá que tiene más enjundia. ¿Y cree que Cristina Cifuentes será la candidata a la Comunidad de Madrid? Pues sospecho que no. Sospecho que, bueno, pues acabará demostrando que ese máster en simulación y diferido que parece haber obtenido en la universidad, pues no fue obtenido según la ley. Y creo que cuando eso se acabe de demostrar, pues la señora Cifuentes no va a tener más remedio que dimitir. Una señora que se ha presentado como la regeneración del Partido Popular, pues si se acaba demostrando que falsificó las notas para obtener ilegítimamente un título universitario, pues yo sospecho que no volverá a ser la candidata del Partido Popular. Usted hizo público en Twitter su tesis doctoral, ¿no? Sí, me costó. Dijo, aquí va la mía. Me costó cinco segundos encontrarla en el repositorio del CSIC. Todavía no hemos visto el trabajo de fin de máster de la señora Cifuentes. Tendría muy fácil demostrar que ha hecho todo bien sin más que enseñarnos a los periodistas, a los ciudadanos de este país, pues su trabajo de fin de máster. Pues sí, ¿qué me va a decir? Me costó cinco segundos hacer la tesis doctoral. Encontrarla, encontrarla. Cuatro años. Me costó hacerla, cuatro años. Pablo Chenique, secretario de Organización de Podemos, gracias por haber venido a estar con nosotros. Un placer, un placer. Gracias también a Agustín, a Marisa, a Vieto y a Elsa.